No vale nada, y tu recuerdo no me hace más De que ahora viene y no se va, pero que es alguien más En mi vida no vales nada, y tu recuerdo no me hace más Búscate a alguien que se aguante tus lamentos, que no sepa sus cuentos Que no te imagina, eso a mi me da igual, no vuelvas a ser tu la tía, no tienes tu vida No sé en ti, no vale la pena, no es no, me da igual que esto a ti te ofenda Ahora tengo lo que quiero, y por eso tu ya no estás cerca En el chico, en el chico, en el chico, en el chico Ya mayor, en el chico, en el chico, en el chico Ya mayor, en el chico, en el chico, en el chico Hasta el hijo de apego, lo importante es que no es egoísta El instinto, no quiero como protagonista Y el que tengo otro flow, mi cabello son ropa como te he diseñado Yo una milón Baby, ahora dime en el chico, con mi vida que es alguien más No me imagino nada, y tu recuerdo no me hace más Baby, ahora dime en el chico, con mi vida que es alguien más De mi vida no vales nada, y tu recuerdo no me hace más Muchas gracias Gracias, gracias